Con más información, porque varios conductores que circulan sobre el circuito exterior mexiquense evaden el pago de una caseta de cobro sin que ninguna autoridad se los impida. En total impunidad, unidades del transporte público y vehículos particulares evaden el pago del peaje de la plaza de cobro T2 Las Américas del circuito exterior mexiquense ubicado en el kilómetro 39. La mayor parte de los camiones y combis de la ruta y autobuses del Valle de México y autotransportes FUNPER-Ecatepec golpean en ambos sentidos las plumas de las casetas y así ahorran el pago de 62 pesos. Los automovilistas ya tienen muy bien marcado el mecanismo para saltar la vialidad de cuota. Algunos de los acompañantes se bajan y empujan la pluma. Después, como todo buen ciudadano, vuelve a regresar a su lugar. ¿Por qué te vuelas la caseta, hermano? ¿No te da pena? Hay que pagar, ¿no? ¿Qué tal si tienes un accidente? Para los servidores públicos, quienes deberían de poner el ejemplo, no lo hacen así. Ese trabajador del Poder Judicial del Estado de México mostró su credencial para exentar el pago en su coche particular. Sin embargo, los únicos vehículos que no pagan este costo son militares, patrullas y ambulancias. Hermanito, oye, ¿por qué se vuelan la caseta? ¿Y qué importa que seas una institución? No hay que poner el ejemplo. Sí. ¿Sí? Pásale. Eres del Poder Judicial del Estado de México, ¿no tendrías que tener esta parte del valor cívico? ¿O sí están autorizados ustedes para volarse las casetas? ¿Sí están autorizados? La seguridad de esta autopista está a cargo de la policía estatal, pero debido a que el reglamento de tránsito no se contempla alguna sanción para evitar el peaje, los uniformados no pueden sancionar. Empleados de la operadora Aleática, empresa que tiene la concesión de la autopista, señalaron que a pesar de que han tenido reuniones con los dirigentes de las rutas de transporte público y estos se han comprometido a que sancionarán a los choferes para que ya no lo lleven a cabo, esta actividad hasta ahora sigue ocurriendo. La Secretaría de Movilidad del Estado de México pide a los usuarios del servicio público que en caso de ser testigo de esta práctica, lo reporten en las redes sociales de la dependencia, teniendo a la mano el número económico de la unidad y de la ruta. Con información de Osvaldo Müller, Telediario Estado de México.